bienvenidos mis queridísimos traders a la sesión de la tarde bienvenidos bien hallados buenas tardes a todos mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador por supuesto con tic mil el broker de confianza que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar esta sesión de la tarde en la última sesión de la semana sesión abierta de preguntas y respuestas donde me podéis preguntar lo que queráis cualquier duda que tengáis que para eso para eso está esta sesión voy a compartir primero la publicación listo en vivo y en directo antes de comenzar como siempre voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que hacer trading operar invertir es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir cualquier tipo de los riesgos que hay jurídicos económicos u otros que pueda haber involucrados ahora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional hola chicos voy a cerrar algún trade que lo que ha abierto estoy cerrando cortos ahora mismo del s&p por la rotura falsa la verdad es que he salido justo al lado fin momento y tengo que cerrar porque no ha hecho mi take profit fijaros por no estar delante eso es muy importante chicos ese momento había salido pero no tengo problema la rotura ha sido falsa no veo continuación el dólar se vuelve a poner débil otra vez de nuevo sigo comprado euro dólar tranquilo y sigo vendido dólar bien vale chicos no sé si se ve bien la pantalla confirmarme porque estoy viendo que el facebook está un poquito lento por lo menos mi facebook hola alejandro jesús felipe rey huichizio jancarlo germán sebastián juan julián jota germán samuel buena vibra a todos hola gracias germán hola fernando saludos desde méxico nos manda fernando muy bien alejandro ahí están las grabaciones las puedes ver gracias jose es un placer es lo suyo la disciplina es muy importante porque es la diferencia entre que las cosas sucedan o tener un mero plan si no tienes disciplina trabajarás para la gente que tiene disciplina es una frase que se me ocurrió a mí en su día y es así hola anderson juan pablo robert jerónimo juan rafa se ve bien no vale para mí el chat va un poco lento la pantalla está bloqueada no veo en la pantalla aquí pero más o menos el chat funciona bien pues ahora es el momento de que me preguntéis sebastián dice pendientes de las sombras siempre es un momento para que me preguntéis cualquier cosa que tengáis duda que queráis compartir con tito charly o los compañeros dudas sugerencias de webinar etcétera vamos venga preguntarme por favor preguntarme está en blanco la libreta soy todo oídos hola jesús mario colombia representando comenta julián hola jesús preguntarme lo que queráis dudas preguntas sugerencias ideas qué tal tu libro dice rey muy buena pregunta rey muy buena pregunta he escrito solo el primer capítulo la verdad hace el principio tengo que terminarlo tengo que sentarme con él rey una buena pregunta he escrito el principio que yo creo que es lo más difícil escribir el principio y creo que os va a gustar el primer capítulo está casi terminado pero falta todavía falta todavía falta rey muchísimas gracias por por preguntar y por tu interés estás escribiendo un libro no pero estoy preparando algunos escritos tendría la verdad para escribir un par seguramente pero lo que estoy es preparando organizando la información eso es lo que estoy haciendo en realidad rey lo pregunta pero es verdad que no tengo el objetivo en fin en sí mismo el fin de sacar un libro mañana pero sí que estoy escribiendo cosas y el primer capítulo lo tengo ya casi es terminado haces trading algorítmico no mucho tengo algunos sistemas pero no tengo trading de alta frecuencia ni tengo ahora mismo sistemas automáticos muy complicados cuánto capital es recomendable para operar con índices y acciones pregunta juan bueno pues cuanto más capital mejor como siempre no un capital mínimo que sobre todo que no si puedes empezar pues con cinco mil de cinco mil dólares para arriba es que depende de tus objetivos no hay una respuesta en plata no te puedo dar una respuesta cerrada juan depende de tus objetivos cuánto quieres ganar cuánto estás dispuesto a arriesgar etcétera son tus objetivos cuanto más capital obviamente mejor porque puedes correr menos riesgo y ganar más dinero yo quisiera saber cómo configurar mi meta trader en ordenador y agregar el bróker y servidor de take mil es muy sencillo la verdad bien pues configurarlo aquí en lo que es en te puedo pasar la ip del servidor uno de los servidores de take mil vas a conectar a una cuenta conectar a una cuenta comercial en meta trader pones tu usuario tu contraseña y el servidor de take mil cualquiera de ellos cualquiera de ellos un momento que te saco la ip un momento que te saco la ip un momento te podría buscar la ip de take mil vale pero ahora mismo justo aquí no la tengo pero vamos que no es muy complicado tampoco vale buscas la ip de take mil la puedo encontrar pero que no es Lowyech y e i i i a i i i a i i i i config en servidor un momentito, por favor si la encontrara, te la pasaría pero bueno, si no la puedes encontrar tú por ahí, seguro no es tan difícil de encontrar aquí la tengo, live esta es darme dos segundos, ya le solucioné no la duda a este chico ¿dónde está la IP? que no la encuentro aquí la tienes te voy a pasar la de Londres luego ya a partir de ahí puedes tú seguir buscando otras, ¿vale? ¡hala! ahí la tienes pero tienes que tener cuenta con TIC1000 claro, antes, si no va a ser imposible ahí te dejo la IP del servidor de Londres de TIC1000 ¿vale? Miguel Martín, ¿recomiendas operar hoy? ¿qué es el cierre de los futuros? ¿triple hora bruja? ¡ah! es el triple witch day mucho cuidado con eso depende de si tu estrategia tiene una señal, tiene algo de acuerdo, pero tienes que saber que es un día triple día de expiración bueno, entonces tener cuidado, ¿vale? tampoco un día no pasa nada gracias rey te lo agradezco mucho y me lo apunto aquí el tema de del libro quizás saco dos uno un poco más básico más de estructurando lo que os he explicado muchas veces aquí bien estructurado bien escrito y quizás saco otro un poco más avanzado Felipe, ¿qué te parece perdonar otro webinar de metajuego me encantaría me encanta ese tema es un tema muy importante y por qué no tendré en cuenta la vuestra solicitud Carlos, ¿nos puedes contar tu opinión de la libra de la criptomoneda? sí, por supuesto voy a ir a ello ahora bien la libra que además se debería estar prohibido porque ya hay una moneda que se llama libra, ¿no? pero Facebook ha puesto en marcha lo publicó ayer o hace dos días, ¿no? ha puesto en marcha con este logotipo y libra ¿vale? tenéis aquí una criptomoneda destinada a un poco a dar servicio el objetivo es el siguiente y yo me he informado un pelín tampoco mucho pero Mark Zuckerberg que es un tío y el equipo de lo que es Facebook son gente muy inteligente saben que más del 30% de la población mundial no tiene acceso a servicios bancarios bien esta es la premisa en la cual se han basado ellos han sido muy listos alrededor de más de un 30% de la población se supone que no tienen acceso a servicios bancarios no tienen porque viven en medios rurales no tienen cuenta no tienen trabajo entonces no pueden usar esos servicios bancarios y aquí ya han sido muy listos Facebook ha sido muy inteligente y ha dicho vale vamos a hacer una cripto que esté asociada a las cuentas de Facebook y vamos a dar vamos a dar servicio servicios bancarios a las personas que no tienen acceso que no pueden vale muy interesante esto vale es muy interesante ¿por qué? porque aquí quieren ellos un poco pues en parte cubrir una necesidad aportar valor a alguien y a personas y al sistema que no puede servir a eso en la banca tradicional a esas personas y ellos lo que quieren lo han dicho lo han medio dejado claro que va a ser para pues hacer servicios de pagos envíos de dinero recepción no voy a tildarlo vale voy a irlo rápido pagos, envíos recepción de dinero servicios bancarios etcétera ¿qué pasa? que han dicho que la libra quieren que sea una moneda inflacionaria han dicho y también deflacionaria dependiendo de la cantidad de usuarios es decir que van dependiendo de la demanda de los usuarios se pondrá más o menos cantidad de divisas de Facebook que se llaman libras la libra más de libra Facebook la voy a llamar la cripto libra para que no se confunda según la demanda de usuarios que soliciten esa criptomoneda habrá más o menos funcionamiento después han dicho que va a estar así como el Bitcoin no tiene un respaldo esta moneda sí que va a estar respaldada por activos financieros principalmente renta fija es decir bonos tesoros del Estado deuda renta fija con diferentes vencimientos para así tener liquidez o sea es decir la gente va a poder cambiar moneda fiat por criptolibra o libra Facebook la voy a llamar fiat son monedas dólar euro la va a poder cambiar y esa moneda fiat va a ir a una reserva que han llamado vale os estoy explicando lo que está en la página web de libra y en los papers va a ir a una reserva que van a invertir en esos activos financieros deuda soberana de países poco riesgo no quieren que sea una moneda para hacer trading no quieren que sea una moneda para especular quieren mantener mantener un precio estable que eso también yo son aquí varias cosas que me generan pues dudas no en lo del precio estable en qué activos financieros van a invertir etcétera entonces bueno para mí no es muy interesante a título personal porque ya tengo mil activos financieros en el trading hay mil criptomonedas hay mil cosas y no necesito otro activo más para hacer trading pero me interesa ver luego también el tema de que sí que va a haber han dicho seguridad y contra el fraude contra el fraude etcétera entonces a ver que como es un tema muy complicado de logística tienes que abrir oficinas necesitas gente que mire los DNIs los carnets los datos los pagos no sé qué Facebook ya tiene mucho trabajo con Facebook entonces meterse en ese vera original bueno han dicho por cierto que la quieren sacar de aquí a dos años y tienen acuerdo con empresas como Mastercard Visa Paypal etcétera para usar estos medios de pago es decir va a ser un medio de pago puedes comprar cosas con esa moneda sin más no tiene mucho interés para mí de verdad la verdad como trader para operar vale pero ya veremos esto es lo que yo hasta ahora sé y lo que he estado viendo y poco más Leonardo hola yo tengo una pregunta ¿cómo sé que es un soporte o resistencia de importancia? pues mira la primera cosa que puedes mirar es si ese soporte o resistencia ese máximo o mínimo anterior que genera ese soporte y resistencia fue el origen de un movimiento grande o no muy grande o de mucho tiempo hacia el otro lado entonces si este fue el último precio arriba en el dólar yen gráfico semanal el 125.84 si fue un poco la última zona donde paró toda esta subida y ya luego empezó a bajar y todavía no hemos vuelto a tocar esta zona nunca solo ha habido un toque el inicio de otra serie bajista pues la próxima vez que vayamos a esta zona sé que va a tener importancia porque es visual se ve muy claramente además generó movimiento fuerte al lado contrario igualmente te recomiendo que veas el vídeo de introducción a soporte y resistencia que yo he subido aquí ¿vale? bien esta sesión necesito que el chat funcione bien pero ahora mismo el chat funciona fatal ¿qué hace tan fascinante el trading y al mismo tiempo difícil de aprender? muy buena pregunta Jesús para mí lo que hace tan fascinante el trading es que la pone como una especie la capacidad que te da capacidad teórica o sea se puede hacer está claro una capacidad de poder sacar dinero del mercado cuando y como quieras de una manera es decir y cuanto quieras sin límite es decir es una cosa como decir oye no mira yo tengo una cosa aquí mágica la gallina de los huevos de oro que cuando quiero hago así y saco dinero del mercado y punto saco dinero lo que quiera de dinero cuando y como quiera eso es lo que hace tan fascinante lo que hace que la gente se vuelva loca esa fascinación de que como algo tan sencillo y simple en una cosa que sube baja o no se mueve que solo puede hacer subir bajar o puede subir para arriba para abajo o quedarse quieto que solo puede hacer tres cosas y que es sencillo que se aprende más o menos fácil lo que es el contenido de análisis técnico fundamental en un par de años tienes ya todo más o menos fundido y que luego psicológicamente esa misma posibilidad que me da el mercado de poder sacar el dinero que yo quiera cuando quiera me genera una contradicción enorme interna y esos miedos o esas euforias o autosabotaje toda esa lucha interna de decir tu cuerpo no se lo cree no me lo creo que esto sea posible no me lo creo o es mentira o es una estafa o no se puede o no soy capaz o no me lo merezco porque lo he hecho sin esfuerzo clic clic dinero en dos horas y te vas sin esforzarte parece que nos han inculcado que si no te esfuerzas es un dinero mal ganado no tiene por qué entonces esto es lo que yo creo que lo hace tan fascinante a un nivel personal psicológico sumado a toda la información global en la economía global que vivimos ultra conectada lo que dice Trump en un tweet por la mañana lo vimos aquí y mueve el mercado y no sé qué unido a esa fascinación que te genera el saber que todo está conectado que el mundo es muy grande que es interesante a mí es lo que más me gusta las noticias de la FED y la Reserva Federal son una vez al mes Rosal o por ejemplo ese trade del SP500 me voy y dejo que me guía la cierre sí, eso sí que lo he hecho Sebastián claro que sí eso no es tanto trading algorítmico esto es trading semi-automático me gustaría aprender y operar cuatro operaciones a la semana pregunta Álvaro en velas de una hora no tengo mucho tiempo por mi trabajo pero pienso que es un buen empiece totalmente de acuerdo a mí una hora es uno de los marcos temporales que más me gusta más tranquilos más limpios no tiene casi suciedad funciona muy bien profe me llamó la atención lo de hace rato de cómo tener una expectativa si el SP500 será lateral o tendencial podrías explicarme algunas ideas del tema no Mario simplemente que hay varias fórmulas y estadísticas para ver Juan ha compartido antes una con nosotros que es sumar antes de la apertura el máximo del día anterior se lo restas al precio del mínimo del día anterior el máximo del jueves y el mínimo del jueves del SP500 lo restas y lo multiplicas por 100 si es menos de uno es día lateral si es más de uno es día tendencial esto lo ha compartido Juan es una fórmula sin más para sacar medias pero en realidad no hay nada que te vaya a confirmar o a decirte si es va a ser tendencial o no una de las cosas que puedes observar es el inicio del día si Darham en segundo 19.37 por tanto esto es a las 14 si aquí que es cuando abre la serie cuando abre el rango de apertura yo dejo unos 15 minutos o 20 minutillos y veo que este es el rango inicial de apertura o el balance inicial es otra manera de verlo y veo que el balance inicial se encuentra en un territorio en el cual hemos estado antes aquí hemos estado por esta zona el precio rompe el mínimo y sigue por aquí tampoco el precio se va y otra vez vuelve a bajar a testear la misma zona ya me está indicando que está este movimiento desde la apertura me está dando la acción del precio que no hay una dirección clara es decir cuando el trading a veces está muy equilibrado los compradores y vendedores hay un equilibrio y no es capaz de desequilibrarse hacia ninguno de los dos lados lo vamos a ver en el precio lo vamos a ver con estas fórmulas podéis insertar Ichimoku cualquier cosa Ichimoku medias móviles cuando la media sea plana pues obviamente es que estamos otra vez en más lateralidad simplemente es una pregunta un poco tricky Carlos porque tú lo que estás haciendo al hacer una venta es que lo pides prestado y lo vendes lo pides prestado un precio y lo vendes ¿vale? y luego sacas el precio la diferencia es un contrato por diferencia sin más alguien cree que la bolsa va a seguir subiendo alguien cree que va a bajar haces un contrato por diferencias y ya está es un contrato por diferencias sigo bajando mirad la película de The Big Short comenta Miguel J. Carlos en el retroceso tendencial ¿cuándo entras? lo he explicado también varias veces depende de si yo voy a estar por ejemplo esperar que os pongo un gráfico libre cuando entro en el retroceso si tenemos una tendencia alcista voy a buscarte un ejemplo de todas formas mejor en el precio J. lo que pasa es que gracias por los likes y voy bajando poco a poco ¿vale? que hay varias maneras de hacerlo por ejemplo euro dólar 15 minutos alguna entrada que sea linda varias maneras de hacerlo en el Fibo por ejemplo suponte aquí en este Fibo yo no sé lo que va a pasar dibujo mi Fibo del mínimo al máximo y puedes entrar al primer toque puedes esperar a que entre dentro y operar a la que sale a la que es rechazado o al primer toque también puedes entrar cuando rompe abajo el mínimo del Fibo y luego vuelve a recuperar otra vez tienes varias fórmulas de hacerlo varias maneras J. no hay una manera ideal veo que la gente se está riendo ahora miraré el chat y seguro que hay alguna burrada no os peleéis niños por favor depende si está muy fuerte voy a entrar directamente al toque si está más débil me voy a esperar a que entre dentro y luego en el rechazo si está muy muy débil me voy a esperar a que rompa el mínimo y luego re ¿vale? Juan Carlos tengo una duda pequeña duda de gestión del trade si abre una operación con un buy stop en un breakout ¿debo cerrar todo antes de volver a entrar en el retest? Depende depende de ti está claro que depende de ti depende de ti lo que me estás preguntando que es lo siguiente estás preguntando que hay una rotura ¿no? hay un nivel el precio rompe tú entras con el buy stop y dices que si hay que cerrar antes de no porque puedes volver a comprar otra vez si quieres aquí al retest puedes tener dos entradas si tienes mucha mucha confianza pues vuelves a comprar otra vez hombre normalmente aquí el breakout es para sacarte unos cuantos pips cerrar ganar dinero y luego otra vez volver a entrar en el nivel de breakout normalmente pero puedes volver a entrar otra vez no tiene por qué dejando el primer trade el trade número uno doctor singular Carlos ¿por qué mis operaciones que no pasaba del 0,05 no sé qué menos de una semana variación de 6 dólares según el precio está prendiendo 15 está prendiendo más de 21 mira no tengo ni idea la verdad singular no veo tus operaciones no sé si estás con take 1000 a lo mejor estás con otro broker que es mucho más caro que no es take 1000 y por eso te está cobrando ese precio no lo sé mira bien porque abajo en las operaciones te viene todo absolutamente todo el swap por lo menos en take 1000 con el broker que yo trabajo es serio el swap cuánto he pagado de swap como he comprado euro dólar y he vendido dólar que tiene un tipo de interés más alto pago 4 dólares de swap la comisión por lotaje de entrada los pips que llevo mi precio de entrada mi precio de salida o sea está todo yo lo tengo todo muy claro lo pone en la plataforma si tienes alguna duda también preguntas al broker no me preguntes a mí yo soy el analista el problema cuánto es lo máximo que has perdido cómo te afectó y cómo lo superaste ya lo he comentado alguna vez el día el peor día que he tenido yo ha sido un día que perdí más de 5000 euros en dos horas cómo lo superé pues pensé que eso era un error que cometí que aprendes el error y punto y ya está y pensar esto solo me va a hacer más fuerte ya está duele no te voy a decir que no pero ese fue uno de los peores días que tuve voy bajando el chat un momento hace ya más de 5 años que me pasó eso ese día fue un día duro duro pero yo soy más duro todavía entonces esa es un poco la actitud el decir esto no me va a sacar no me va a detener esto no me va a detener nada ni nadie me va a detener para ser un buen trader esa actitud ese empuje esa fuerza ese que no, que no que me da igual que obviamente tienes que recuperarte lamerte las heridas generar la confianza nuevamente obviamente hay una serie de cosas que hay que hacer no fue tan duro ahora con el tiempo veo que no fue tan duro sigo leyendo las preguntas no hay una respuesta Miguel me pregunta Miguel ¿cuál es cuál es la mejor herramienta o cosa que recomiendas para romper ese paradigma de autosabotaje creencias antiguas etcétera para volverte un trader equilibrado meditar mucho hacerte preguntas hacerte preguntas hacerte preguntas Miguel ¿vale? preguntas en un momento de una meditación un estado meditativo en el cual no te engañes a ti mismo y te des tus respuestas y vayas tirando del hilo a ver ¿para qué quiero yo el dinero en el trading? ¿el dinero es bueno o es malo para mí? ¿qué significa el dinero para mí? ¿qué significa la riqueza? ¿alguien que tiene dinero y es rico lo veo como una mala persona o es buena persona? ¿cuando a alguien le va bien me alegro por él o me da envidia y me enfado? todas estas preguntas Miguel es un trabajo psicológico no hay una clave de un día que haces así ya está pum y se te va no tienes que trabajarlo todo el rato todos los días meditaciones audios etcétera audios meditaciones guiadas o tú solo libros chicos tengo tengo pendiente pensado y pensado sacar unos audios que me hice para mí mismo en su día me grabé con una música muy relajante de fondo con afirmaciones y me ponía esas afirmaciones cuando iba a hacer deporte cuando estaba meditando para dar energía positiva a la creencia del trading del dinero de mi trabajo ¿vale? si queréis puedo sacarlas que las puedo compartir puedo hacer nuevas para vosotros alguien si a alguien le gusta levante el dedo y me tendréis como un programa lo podréis escuchar como un podcast o ¿cuál es la noticia económica que te guste más y menos? buena pregunta no tengo ninguna favorita en realidad la verdad si seamos sinceros noticia económica que me guste más no tengo ninguna favorita me gustan non-fan payrolls me gusta cuando sale el desempleo me gustan los directos de Draghi me río mucho cuando sale Mario Draghi a hablar me hace mucha gracia las de Draghi y la que menos me gusta no tengo preferidas la verdad rey en realidad es de ah del mismo día de la apertura vale Juan no te había entendido yo tampoco el mismo día antes de la apertura me hablas en preapertura dices Juan calculas la preapertura me estás hablando preapertura porque has dicho desde la apertura de España hasta las dos y media de Madrid entiendo que es la preapertura ¿no? me confirmas luego ¿qué cálculos matemáticos de Ancarlos que no sé cuáles muy bien Camilo muchísimas gracias ya lo he explicado Brian buenos días Orlando uy pensé que estaba tomando una cerveza Corona no no es una Corona no quiero hacer publicidad pero antioxidante fruta de blanco melocotón y naranja no me pagan no me pagan nadie por esto no es una Corona no bebo cuando trabajo nunca ¿por qué no contactas Singular con TIC 1000? es decir hay una diferencia de 6 dólares no sé si puede ser un problema de TIC 1000 no te digo que no o un problema de tu cálculo o el swap o que tienes una cuenta classic y no tienes la cuenta pro y tiene otras comisiones no tengo ni idea este no es el lugar ni el momento singular porque yo no tengo acceso a ninguno de vuestros datos de nadie de ningún cliente de nada no tengo ningún acceso ni quiero ni necesito ni me lo van a dar ni nada o sea es que no es mi trabajo este eso lo tienes que hablar con soporte no conmigo conmigo pregúntame cualquier cosa de trading que quieras no de que si una operación que si tenías 6 dólares de diferencia que si no sé qué yo eso no te puedo ayudar hermano de verdad si pudiera estaría encantado pero yo no tengo ningún tipo de acceso a nada por privacidad por seguridad entenderlo soy el analista técnico el profesor no estoy en brokeraje no estoy en soporte no estoy en funding tenéis que entenderlo no puedo hacer nada vale puede ser un error de cualquiera de cualquier cosa no lo sé envías un email a soporte arroba ticmil.com explicando tus problemas y ahí te tienen que contestar vale y si no a funding o a brokeraje Samuel ponte una regla si rompes tu plan te rapas al cero del pelo o te pones el pelo de rosa o tienes que salir vestido yo que sé cualquier tontería que te dé mucha vergüenza o mucha cosa o mucha o empieza a ducharte con agua fría todos los días a lo mejor mejora tu disciplina prueba ducharos con agua fría es una chorrada duchas de agua fría venga a ver quién aguanta fría 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 totalmente fría o sea ¿cómo veo la libra? pues bueno ahí está atacando máximos otra vez de nuevo sobre todo por la debilidad del dólar estoy tranquilo estoy contento porque mis trades van en la dirección adecuada estoy vendiendo dólares comprando euros vale estás teniendo en cuenta la preapertura entonces y si preguntas de calidad por favor vale perfecto esos audios os van a molar es algo un poco personal me da un poco de vergüenza la verdad no os voy a engañar pero molan un montón tengo unas meditaciones detrás con una música especial una música no os voy a decir lo que es porque si no se pierde la magia ya os explicaré lo voy a sacar y lo tengo pendiente además en serio unos cortitos de creencias y otros de meditaciones de 50-40 minutos media hora con una música de fondo espectacular y con la voz de un servidor lenta muy pesada muy profunda dándote todo el rato positividad mentalidad positiva creencias adecuadas refuerzo de tu trading refuerzo de tu riqueza y me los hacía para mí yo me los hacía para mí mismo me los grababa y me los hacía yo con un programa especial no es fácil que quede bien y creo que os van a gustar así que me lo apunto que veo que hay muchos votos dedito arriba muy bien ole dedito arriba creo que no Mario no se puede estimular el límite de pérdidas diario en ningún broker me parece que no sea la mayoría de brokers de forex no creo que puedas hacerlo en MetaTrader es que no te deja no te deja la plataforma debes de ser vos mismo el que cierre cuando hayas llegado a tu límite de pérdidas diario hasta luego Rafa que te parece si lo revisamos en la sesión sobre Swintrade vale ah vale es lo que me estabas comentando si podría hacer el webinar sobre cómo posicionarnos en Swintrading lo voy a hacer la semana que viene Rafa vale Santiago es muy importante proyectar eso es muy importante el tema de los audios míos yo soy un poco friki en estas cosas en el sentido de que cuando yo empecé a hacer trading buscaba empaparme de todas las herramientas y tener todas las herramientas posibles necesarias para que mejoraran mi trading y una de ellas fue el oído la oreja lo que escucho música meditaciones guiadas o subconsciente cosas que te pones y en el de fondo lo estás escuchando soy disciplinado sigo mi plan y parece que no pero dices es verdad no no te lo recuerda dices espera no voy a romper el plan te lo pones como de fondo subliminales vale qué pasa que estos subliminales y estas hipnosis que se hacen con los audios que te pones requieren unas técnicas especiales que yo ya he estudiado cómo hablas las palabras el ritmo el tono el tempo la música la frase para que tenga un impacto interno entonces pues lo tengo machacado si las tengo las tengo por ahí las puedo buscar las tengo por ahí las antiguas pero no no me da mucha vergüenza me da mucha mucha vergüenza tengo que hacer otras nuevas ¿vale? ajá vale desde que abrí así hasta las dos y media o sea una hora antes de la preapertura ¿no? fantástico Juan ya me ha quedado claro tu calco gracias Jesús un abrazo fuerte yo también te quiero hoy día hay noticias del kiwi ¿qué opino? poca cosa ya es viernes la gente está cansada de toda la semana trabajando y bueno déjame ver qué noticias hay yo no veo ninguna noticia importante del kiwi la verdad si te soy sincero tenéis que saber filtrar bien las cosas importantes ¿qué noticias hay del neozelandés? no lo sé yo no las veo por ningún sitio dime cuáles son si las veo te puedo dar una Brian si las veo te puedo dar mi opinión hola Manuel hola Julius Jerickson Master ¿qué niveles de Fibo es el que manejas? jeje yo me pego las duchas de agua fría 3-8-2 6-6-1-8 hola Carlos un poco tarde pero llego lo importante es llegar Wichichi hola Carlos no sé si estás dispuesto a compartir tu indicador ATR para ver la volatilidad dispuesto estoy lo que no puedo es hacerlo amigo mío lo tengo prohibido lo siento son reglas de la casa no puedo compartir indicadores con nadie lo siento pero es muy fácil y lo puedes buscar por ahí es muy sencillo de momento aquí la verdad es que tengo que leer el comentario de José porque es que más claro agua y no puedo estar más de acuerdo o sea y cómo vives tu vida es cómo vives el trading ¿no? yo lo he dicho por H o por B Gartokansino lo he dicho mil veces voy a leerlo dice chavales dice José vamos a ver si tú no eres capaz de ser disciplinado en tu vida si no eres capaz de ir al gimnasio una semana completa si no eres capaz de seguir una dieta si siempre llegas tarde al trabajo con tus amigos si todo te molesta muy importante eso el mercado en cuanto no hace lo que tú quieres ah ves no hace lo que yo quería te enfadas esto si el mundo está en contra ti es que el broker es que no sé qué es que el mercado está manipulado bla 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 excusas excusas eludir responsabilidad si el mundo está en contra ti esto es imposible comienza por ser disciplinado en otra cosa y luego probar el trading muy buen consejo de nuestro amigo y compañero José Manuel Cobes muy bien muy buen trabajo o José María no lo sé buen trabajo buen comentario me has dado en el clavo Carlos yo trabajo mi subconsciente con algunas meditaciones con afirmaciones positivas repeticiones para cambiar patrones mentales de verdad que ha hecho click y mi operativa ha mejorado de verdad que sí que funciona gracias Alejo es cierto a mí me ha duchado me ha me ha valido bastante me ha servido bastante para mí mi mejor herramienta fuiste tú Carlos lo que aprendo de ti no tiene precio gracias Rey de verdad yo me alegro mucho tuvimos la suerte de conocernos en persona en Barcelona espero volver pronto sé que eres una persona súper motivada súper disciplinada con unos objetivos y unas ganas claras eso se nota eso se ve en la gente cuando ves a alguien no sólo en el trading en todo en el deporte en el trabajo en las empresas en tu vida alguien que llega a un equipo de fútbol un equipo de básquet un tenista un deportista se nota el que tiene ese mira yo de aquí hasta que no saque esto no me voy el que se nota el que tiene ese empuje esas ganas eso se nota y yo lo veo lo veo entonces cuánto me alegro que nos hayamos encontrado aquí los que estamos y que os valga para algo muchas de las cosas la mayoría de cosas que yo os comento aquí para mí personalmente sé que no soy objetivo pero tienen un valor muy alto me han costado mucho tiempo dinero y energía conseguir entonces las comparto libremente porque me da igual porque no tengo miedo que eso es lo importante va a seguir funcionando igual no tengo ningún problema al revés cosas como esta comentarios como este son los que digo mira me hace feliz así que rey gracias a ti corazón cuando te vaya que estoy seguro de que te va a ir genial ya espero que me invites un día un mojito lo que te apetezca una piña colada lo que quieras sin más ¿vale? que me alegra mucho rey además sé que tú eres una chica disciplinada Rafa profe ¿qué me recomiendas hacer para evitar este ansioso de operar el mercado hasta los fines de semana? no puedo dejar de ver un gráfico así sea un día pues te recomiendo que digas mira pues este tengo tres operaciones al mes tres operaciones al mes tienes que estás que no puedes parar de operar pues todo lo contrario pues tres operaciones al mes solo tres ya está tienes tres operaciones si haces más de tres operaciones al mes estás rompiendo tu plan eso es una de las ideas que te doy otra de las ideas si quieres quitarte el bicho pues opera en demo ponte a hacer trading en demo a lo loco como un loco ¿sabes? hace en demo un montón y luego en real tienes tres operaciones supera ese ese vicio supera el es que no tiene sentido perdonad que tengo aquí puesto mi careto el operas por operar supéralo no hacer trading también es trading Samuel Carlos ¿por qué no operas los lunes? suelen ser días muy lentos muy despacito muy poca gracia si no hay noticias si no hay nada dos o tres lunes por mes prefiero preparar la semana sinceramente la respuesta además te la voy a dar ahora mismo aquí para que la veas en plata un segundino ahora miramos el oro también que me estáis preguntando ¿dónde está esto? aquí .net ¿dónde estamos? por ejemplo los lunes mira yo selecciono los lunes mira aquí tienes la respuesta de por qué no pero los lunes amigo mío mira los lunes los lunes son los mejores días por la clase de psicología pero en cuanto al mercado últimamente los lunes están apestando ¿qué es esto que pongo aquí? esto es la volatilidad media diaria lunes martes miércoles jueves y viernes ¿vale? Samuel como puedes observar los lunes es el día que menos se mueve el mercado por lo tanto es el día que prefiero no hacer trading porque como estaba diciendo al otro chico no hacer trading también es operar prepararte la semana también es trading planificar también es trading esperar también es trading ¿vale? los lunes es el día que menos volatilidad hay de la semana por lo tanto yo suelo evitarlo sin más si empiezo si esto estuviera así al revés pues obviamente operaría los lunes y no los viernes espero que haya quedado resuelta a la duda ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale un momento que estoy viendo los comentarios gracias julios y gracias rey de verdad corazón es un placerazo para mí eso no tiene precio me hace muy feliz ¿por qué no veo más comentarios aquí? ¿qué está pasando? preguntas a ver un momento que estoy esperando a que salgan bien las preguntas fijaros este corto en el dólar yen 107.70 no sé si alguien lo llegó a coger buen corto ahí un momento que el chat está congelado me pregunta Santiago Charlie ¿ves que se cosecha un corto en el oro para la semana que viene? no lo sé la verdad es que está el precio muy interesante muy bonito ha roto estos máximos interesantes como comenté hoy en la sesión esto es oro semanal pero como he dicho el oro está muy manipulado suele hacer muchos retrocesos en realidad bueno manipulado no pero suele tener como esa personalidad que baja a testear el nivel casi siempre me gusta testearlo mucho los niveles sobre todo los importantes como es este caso entonces para mí puede dar un corto sí hasta el 1375 que ya ahí me preguntaré vamos a ver si rebota si no echaré un vistazo a estos máximos a ver cómo se comporta pero qué más me falta aquí me falta otra cosa para contestar a tu pregunta más claramente siempre y cuando estemos por debajo dame un segundo 1392 siempre y cuando no estemos por debajo del 1392 si el precio se mantiene y cierra además por encima es bastante información positiva alcista si el precio se mantiene por encima del 1392 yo no quiero cortos si rompe el 1392 querría un corto hasta esta zona como mucho y ya veré si luego rompe ya veremos porque aquí lo más probable es que rebote es lo más probable no lo que vaya a pasar porque luego ya sabéis que el mercado va a hacer lo que le dé la gana no hay noticias del kiwi Brian te lo dije estabas alucinando ¿por qué usan 618 y el 382 y el 618 porque es muy sencillo es la mitad del nivel es lo más que más usado por el resto de traders es lo que más se ve y es la zona como más que más usamos todos si empiezo a añadir tantos fibos y todos los fibos tienen el 22 el 23 el 78 el todo pues ya el gráfico se me llena de rayas y de líneas y no veo el precio muy bien Giancarlo todavía estás a tiempo a coger el bus hola señor que es una señal no te entiendo Carlos de verdad muchas gracias por tus sesiones son de gran crecimiento te espero en Quindío Colombia super bienvenido gracias Edilberto un abrazo me encanta Colombia maravilloso país de verdad gente estupenda tiene montañas nieve playa comida rica no toméis nada Gabriel no hagáis nada no hay ninguna señal señor no es señal la que me manda Dios pero aquí no hay señales ¿vale? no toméis nada ni hagáis nada Julios tú sabes que llevas conmigo ya más de un año es un verdadero placer me encantó conocerte en México gracias por el detalle que tuviste conmigo que lo guardo con cariño y así es la vida ya lo sabéis esto hay una evolución yo lo noto en vosotros se evoluciona como trader se evoluciona como persona en tu vida y como trader también o vas para arriba o vas para abajo o sea es decir no hay nada estático ya lo vimos el otro día no está estático la vida no está estática o mejoras cada día o si te quedas quieto sin hacer nada pues el cerebro se atrofia los músculos se atrofian tienes que hacer algo tienes que luchar contra la gravedad luchar contra el deterioro y eso es continuo es todo el día todo el rato poquito a poco todos los días hay que disfrutar de la vida también ojo no solo va a ser sufrir y esfuerzo pero o vas para arriba o vas para abajo es que no hay más y esa evolución personal de que vas evolucionando primero así luego así luego así luego así hasta que al final te haces grande y vas creciendo y expandiéndote la noto en vosotros y lo veo y requiere tiempo requiere tiempo Alejo me pregunta técnico para un dólar 27.38 dos últimas preguntas 3% Felipe es lo máximo que arriesgo por operación si Brian búscalo tengo un vídeo de volatilidad hay varios cómo usar la volatilidad a nuestro favor ese es muy importante Felipe uso como máximo un 3% por trade Jimmy estoy terminando hola Ronnie también te mando un abrazo fuerte si lo ves en diferido luego un abrazo Ronnie pura vida un momento vamos a ver que comentas un momento que estás comentando Alejo ya para terminar el 27.38 voy a marcar los niveles que me dices el 25.60 hay una especie de canal de acumulación y distribución estoy esperando bueno si acaso veo un poquito más de distribución aquí no llego a ver acumulación aquí simplemente estoy viendo quizás un oportunismo una oportunidad del mercado al realizar una rotura falsa del mínimo anterior y buscar sacar a mucha gente es decir rompe el mínimo la tendencia es bajista todo el mundo vende que bien no sé qué ahí se distribuye en la zona azul de arriba baja rompe el mínimo atrae una trampa es una trampa bajista y pues ahora ya sabéis a dónde va entonces para después probablemente proseguir la tendencia a la baja siempre es lo mismo sí que puede romper Alejo lo más probable es que rompa hoy le he dicho a Freddy no sé si está he vendido el Rites y tal y me he enfadado un poco con él bueno no me he enfadado le he dicho cuidado el caso es que si lo ha hecho rápido sí que ha podido sacar sus 40 50 puntos luego otra vez lo ha vuelto otra vez a recuperar bien chicos y chicas qué a gusto qué bien qué sesión qué gente más maja qué gente más buena más simpática y más agradable tengo en mi sala qué a gusto me encanta lo digo en serio de verdad qué más qué más qué más qué más vamos que nos vamos el viernes termina euro dólar pagando nuevos máximos a final del día viernes gente atrapada fantástico dólar yen también perfecta reentrada yo cobré un trozo arriba llevo hoy 93 más los cierres del SP fijaros no es un cierre perfecto pero me sacó algo del SP también luego independientemente buen día buen día y buenas operaciones aquí perdonad el chat está fatal va muy mal gracias Giancarlo yo intento evolucionar con vosotros junto a vosotros también somos un equipo Río de la Plata Montevideo Buenos Aires me encantaría Alfredo tengo muchas ganas ojalá tengo un buen amigo paraguayo y argentinos tengo algunos amigos muy majos gente muy buena sí Mario pero hazla ya porque me voy principalmente con el Fibo y soporte y resistencia Santiago con paciencia muchísimas gracias Paul de verdad muchísimas gracias te lo agradezco perdónenme perdónenme porque el chat está muy lento y estoy yo aquí así sin más para ir terminando va chicos y chicas por favor acordaros siempre mente fría vamos a por el premio sí queremos ganar sí pero mente fría y acordaros de las cosas buenas de la vida las cosas el sol el aire un árbol cualquier chorrada que no pagues la santísima trinidad la tengo aquí para explicaros algo cosas gratis de la vida un café un té con amigos una cerveza con tu madre con tu padre con tu hermano un café con un amigo meditación interno alma espíritu el amor el cariño a uno mismo a tu gente a lo que haces ir a por el premio ir a ser mejores todos los días intentar mejorar ayudar dar valor ser mejor cada día aquí lo tenéis ¿vale? no hace falta más no os volváis locos si además es que vosotros lo sabéis yo solo soy un mensajero lo tenéis claro ya vosotros lo sabéis Santiago trabajo trabajo esfuerzo 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 Perú también me encanta Jimmy gracias Jota de verdad gracias a vosotros por estar ahí estoy viendo el chat va muy lento perdonadme Jota otra semana más con nosotros te queremos en Montevideo y Chile Carlos buen fin de gracias Jota amigo gracias Miguel sí que la dimos Celso no veo las últimas preguntas lamentablemente tengo que cerrar se me va la hora llevo ya casi una hora la super gorra gana pips claro que sí rey tú tienes una no esta es la super gorra gana pips anti volatility gorra chingona y tengo un montón de cosas también por aquí que os iré enseñando más adelante pero de momento paciencia chicos y chicas estaros atentos a las novedades que va a haber estos días cosas muy interesantes seguimos creciendo como personas como traders como compañeros y eso me hace feliz gracias a todo el mundo que nos ve en directo indiferido aquí en cualquier lugar Europa América Asia un beso y un abrazo fuerte mis queridísimos traders cuidarse gracias a vosotros gracias por supuesto a TIC 1000 que hace posible estas sesiones y a un servidor Tito Charlie porque no claro nos vemos el lunes con más trading pero no mejor porque es imposible aquí con la familia trader buen fin de semana hasta el lunes a relajarse y desconectar recargar las pilas y el lunes más y mejor rey las bienes ya se ganó su gorra gana pips claro que sí corazones buen fin de semana mis queridísimos traders cuidado con el viernes a última hora que se puede complicar un abrazo buen fin de semana saludos saludos